¿Qué pasa Octavos? Yo soy Edgecammer y bueno, y estamos aquí en otro capítulo de Pokémon Platino Y bueno, lo habíamos dejado aquí, teníamos aquí dos Pokémon, teníamos aquí a Dismore al nivel 5 Luego teníamos a Octavo al nivel 9, o sea que tenemos ahí un equipo, un equipo dando caña Y bueno, vamos a lo que es al centro Pokémon, tenemos que curar Vamos a curar, hola Maricón, ¿qué tal? Aquí tu equipo Pokémon, ¿quieres que descanse? Sí, 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 tiene que descansar Y bueno, ahora se curan, patapín y ya está Ya está, vuelve siempre que quieras, voy a volver porque es gratis No te jode, vuelve siempre que quieras, tócate los huevos Bueno, vamos a ver a nuestro colega, ahora cogeremos la Pokeball Eh, Edge, ¿tú también has venido a estudiar? Pues yo me he adelantado Ya me sé todo lo que viene en la pizarra Porque como entrenador tengo que saber cosas para que mis Pokémon no resulten heridos en combate, ¿no? Y dime, Edge, ¿qué te traigo a ti por aquí? ¿Tienes algo para mí? Sí, le he entregado lo que es el paquete Anda, un mapa, este perdón, son los dos los mapas Tenens, quédate el otro Vale, me ha dado el mapa de los huevos Y... a ver, a ver, a ver, a ver, tengo que ir Sí, 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 tendrás que ir a... tócame los huevos Vale Eh, vamos a coger lo que es la Pokeball Uy Eh... Eh... Uy, ¿qué iba a decir yo? Joder Vale, ataque X Tenemos ataque X Y ahora vamos a luchar con estos dos Que tendrán Pokémon interesantes Podemos combatir contigo Es la mejor forma de aprender Vamos allá, Pokémon Vale, eh... Vale, escolar Joaquín Vale, me va a sacar un Starly que está en nivel 6 Nuestro Dismore puede vencer a este... a este precioso Starly O sea, malicioso Vale, he usado ataque X y he aumentado el ataque... Vale, hemos bajado su defensa Starly ataque rápido Eh... yo placaje Eh... voy a seguir con placaje Hay que tener cuidado porque si no... mierda, ha fallado Ha fallado Ataque rápido Joder, siempre el ataque rápido, eh Me toca mucho los cojones, eh Eh... no sé si tengo pociones Eh... restaura Sí, tengo una poción Eh... voy a curar Voy a curar a Dismo Vale, eh... yo creo que hay dos placajes más Lo podemos vencer Eh... ataque rápido Voy a usar placaje Otro... A ver si no nos lo venza Vale, 3 PS No, mierda Mierda Voy a cambiar a octavo Vale Y sacamos a octavo Vale, ha usado ataque rápido Eh... voy a usar Ascuas Joder con el ataque rapidito, eh De los huevos Y bueno, Starly Eh... ha sido derrotado 36 puntos de experiencia para Dismo Y ya está Escolar Joaquín Ha perdido Y hasta la próxima Ala A la puta calle Es difícil ganar Si no tienes varios Pokémon Entre los que elegir Vale Hace poco que soy amiga de mi Pokémon No sé si podremos hacerlo bien Pero te... Eh... te apetece combatir Sí, sí, sí Me apetece combatir Que tengo que entrenar Que estoy más verde Que los guisantes Vale Escolar Araceli Araceli Si habéis visto la cabeza vecina Ya sabéis quién es Jeje Vale Dismore Eh... está débil Me ha bajado el ataque El viduf de los huevos Voy a cambiar a octavo Y yo creo que octavo puede vencer Jeje Vale Ha usado placaje Eh... voy a usar malicioso He bajado la defensa Vale Eh... voy a usar arañazo Vale Le he quitado casi todo a la mitad O sea, le he quitado casi todo a la mitad Y seguimos con arañazo Y ya está Vencido Vale Dismore subió al seis Perfecto Venga octavo No, no ha subido Mierda Mierda, mierda, mierda No ha subido Pensaba que lo íbamos a hacer bien Pero me da la impresión mucho técnica Eres imparable Bueno, sí, sí Ah, que tu compañero tiene un objeto chulo Vale Eh... a ver Qué objeto chulo tiene para mí Vale Una poción Esto es un objeto chulo Esto es un objeto chulo Esto es mierda Para mí Yo creo que es el compañero este Del ordenador Vale, vale, vale Sí, sí Débil, débil, débil Vale No me ha dado nada chulo Vamos al centro Pokémon otra vez Nos tenemos que curar Porque hoy vamos a tener el relojito Y vamos a intentar llegar a esta ciudad rocabelo Que es nuestro objetivo O sea que vamos a intentar a llegar hasta allí Vale O sea que... Bueno Eh... voy a... Oh Vale Eh... Ahí está el tipo raro Ese ricachón A ver, a ver, a ver Uno no puede ir por ahí Sin Pokerreloj Vale, vale, vale Vaya, vaya Sí, sí, sí Sí, 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 sí Que nos vas a dar una mierda A pinchar un palo No, mierda Son tres payasitos, ¿no? Pues vale Cada payaso tiene... ¿Cómo se dice? Eh... Cada payasito tiene su... Objetito No Bueno, da igual Sí, correcto Sí, sí Los Pokémon hacen mucho más fuerte Bla, 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 bla No me cuentes Como estoy usando el NOS GBA Pues no... No sé qué botón tengo para ir a acelerar O sea que es una putada Pero vamos Aún así Vale, aquí está el siguiente payasito Eh... Vamos a hablar Hola, soy un payaso de Pokerreloj Puede llevar... Sí, todos los Pokémon pueden llevar objetos Vamos, esto es más básico Vamos, esto se lo sabe hasta uno que yo me sé Hasta uno que yo me sé Se lo tiene que saber Ya está A ver Pueden llevar hasta un objeto No sabemos si en la próxima edición Pueden llevar dos O sea que A lo mejor Nos llevamos una sorpresa ¿Cómo será la siguiente región? La verdad Buah Vale, he recibido ya el cupón 2 Tengo el 2, el 3 y el 1 Eh... Ahora quiero ir... Por aquí Porque quiero... Eh... Quiero la caña Ah Oh no, una caña vieja Sí Vale He obtenido ya la caña Lo que es la caña vieja Intenta cada vez Sí, sí Por cierto, sí Bueno Instrucciones no las necesitaba Pero bueno Aún así Aún así Yo creo que nos vendría bien Bueno Eh... Vamos ya A hablar con el viejo Para que nos dé el Pokerrelojito Que es bastante más bonito Que el de Pokémon Diamante y Perla Aunque bueno El de Pokémon Diamante y Perla Tiene un... ¿Cómo se dice? Tiene una esta Mucho más Mucho más Más alegre Mirad que bonito Tiene un poquito de todo Ajá Mirad Es bonito el reloj, eh Este me gusta también Y bueno Ahora vamos a lo que es A lo que es A luchar con nuestros rival Gianni nos dice Eh, eh Dime Que has mejorado un montón ¿Yo? ¿Qué cosas? ¿Preguntas? Pues claro que he mejorado Venga, voy a demostrártelo Me lo va a demostrar Venga, con dos cojones Demuéstramelo Demuéstramelo Venga Gianni Demuestra que eres mejor que yo Yo creo que mis cojones Van a ser mejor que tú Pero... Ahí vamos Vale Intimidación Me vas a bajar el ataque Vale Tienes un Starly bastante interesante Y yo voy a bajarte Voy a intentar bajarte Todo lo posible La defensa ¿Vale? Vale O sea que Ahora voy a cambiar Voy a sacar a octavo Que va a subir a diez Y me gustaría que evolucionara A... 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 Un Monferno No te confías Criatura Esto no ha cambiado todavía O no sé qué ha dicho Pero bueno Aún así Voy a... Ya os lo digo yo Este va a perder Vale Ataque rápido Voy a usar arañazo Y ya está Ya está 42 puntos de experiencia Dismore sube al siete Y... Venga Nuestro octavo Tiene que subir al diez Por cojones Al diez Vale Eh... Piplut Eh... Si voy a cambiar de Pokémon Voy a sacar a Dismore Y como voy a sacar a Dismore Pues ahí tenemos Vale Eh... Saca a... Piplut Eh... Intimidación Vale Tengo intimidación O sea voy a... Seguir utilizando Malicioso Bueno Voy a usarlo Para que le baje Lo que es la defensa Mirar Mierda Como me ha bajado el ataque Voy a seguir utilizando Malicioso Vale Me ha bajado el este Joder Me está bajando más Que a otro Bueno Y ahora Yo creo que con un fracaje Vale Perfecto Golpe crítico Está bastante bien Gianni va a perder Mi Pokémon se está quedando sin peces Esto podría ponerse feo Feo ya eres Pero vamos Yo creo No hombre Es broma Pero vamos Yo creo que voy a darle bien caña Vale Joder con el piplo de los huevos Eh Aguantan más que mi padre Madre mía Eh... Seguimos No, 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 no Placaje Venga Y ya está No lo hemos cargado ya Y 126 puntos de experiencia Que nos llevamos Y... Taranín Ya está Nos hemos llevado Venga, venga Sube No, mierda No ha subido No ha subido Ya está ¿Cómo que he perdido? ¿Cómo es posible? Pues sabes que te digo Que esta es la última vez que pierdo Porque yo voy a ser el entrenador más duro del mundo Ya verás Y tengo que empezar por el gimnasio pirita Y voy a llegar muy bien preparado Me equivoco mucho al leer La verdad Porque como tengo una emoción muy bien grande Y... Y por eso me equivoco mucho al leer Vamos a ir ya al centro Pokémon Vamos a curarnos O sea, vamos a curarnos Lo que es curarse De toda la puta vida Y ahí vamos Vale Gracias por esperar Tu equipo Pokémon ha recobrado toda su energía Eh... Vuelve cuando quieras Sí Volveré cuando quieras Ahí Bueno Ahí vamos Eh... Vamos antes A lo que es Al... Al este Vamos a comprarnos unas cositas Voy a comprar 5 super pociones Voy a comprar Otros 5 antiparaliz Y voy a comprar Otros 5 pociones O sea No voy a comprar muchas Porque no creo que esta ruta Me dé muchos problemas Pero Es mejor prevenir Que curar ¿No creéis? Y bueno Vamos a salir ya de aquí Vamos a darle caña Vamos a ir a la siguiente ciudad Voy a ver si puedo capturar Algún Pokémon De tipo agua Que me gustaría tenerlo Vamos Vamos a utilizar La caña vieja Para ello Nunca me separo De mi Six Estamos muy unidos Yo también estoy muy unido Con Dismore Lo quiero tanto Que le doy hasta mi corazón Y bueno A ver que tal Se comporta Dismo Esta vez Vale Ambos tienen Como tiene Bueno Mi Este tiene intimidación O sea que Ha bajado el ataque Vale Este Six Ha usado Placaje Yo voy a usar Placaje Cinx Usó Placaje Yo uso Placaje Y Un mundo de Placajes Es una vida perfecta Y vamos A darle Ya caña Y Se acabó 102 puntos De experiencia Y vale Subió al 9 Ya está Vale Aprendió carga Joder Este tío Sube Mucho Voy a Subirlo hasta el 10 Y luego ya entrenamos A nuestro Bueno Antes vamos Vamos a usar Como no sé Donde está el botón Select Pues Nos vamos a tener Que aguantar un poco Voy a usar La caña vieja A ver Que nos sale Hoy no pican Vaya Hoy se ve que no pican Vamos a ver Si esta vez Pica Algo Vamos 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 Vale Se ve que no pica Hoy nada O sea que vamos Para arriba Y vamos a luchar Con este también Combate conmigo A ver si estoy listo Para el gimnasio Pokémon Vale Vamos a ver si estás listo Para el gimnasio Pokémon Creo que este tenía Un matchup Si Tenía un matchup O sea Placaje No sé Bueno Va a bajar el ataque Eso sí Eso es bueno Para mí Pero Yo creo que Es mejor Ya que estoy Bajarle La defensa Y luego ya Vaya También va a bajar La defensa Yo creo que Con la defensa Que he bajado Vaya Me ha vuelto a bajar Voy a cambiar A octavo No suelo cambiar Mucho Pero oye Si esto fuera Un null lock Sería mucho más Complicadillo O sea que Vamos ya Con arañazo Joder con el arañazo De los huevos La araña esta De los huevos Vale A ver si Dismo nos sube al 10 Porque me gustaría Evolucionar antes A octavo O sea que Vosotros Fijaos Ahora El siguiente Entrenador Tiene que ser A ver Este Creo que es este A ver Vamos a ver si es este Si es este Es de tipo planta Estaba buscando Pokémon Y te he encontrado a ti Oh que bonito Te has encontrado a mi guapa Vale Tiene 4 Pokémon El primero es un Bidus Nivel 4 Yo creo que no necesito Ni usar Nada raro Usaré Pracaje Y así Seguidamente Vale Golpe crítico No creo que de momento Necesite una super poción Porque no estamos Demasiado en peligro 49 puntos de experiencia Y Dismore subió Al nivel 10 Vale Perfecto Una vez que lo tengamos Ya al 10 Voy a cambiar Y voy a usar Octavo A partir de ahora Todo es con octavo O sea que Vamos a darle caña Vale Starly Starly Asquas Voy a usar Asquas Que es un movimiento No es físico No físico No era Especial Movimiento especial Era más Tipo especial Y bueno Ya hemos vencido A lo que es A lo que es Al Al este Joder Al Starly Dos huevos Que no me acordaba Ya ni de su nombre Seguimos A ver A ver Vamos a seguir Con Asquas Y Fuera Ya está Nos lo hemos cargado Y A ver A ver A ver Ya está Nivel 11 Perfecto Perfecto Una habrá 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 Algo para mí Vale Yo creo que con Asquas Está perfecto Uy Teletransporte Venga Otro Asquas Y ya está Y ya está 63 puntos de experiencia Y hemos vencido ya Ya hemos vencido ya este Bueno Como iba diciendo Vamos a usar ya A octavo Porque quiero ya que aprenda El movimiento de tipo lucha Para los de tipo 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 Mierdas Sin vinagre Que se me ha olvidado ahora El líder del gimnasio De 12 Me ha dado una medalla ¡Hala! Te ha dado una medalla ¡Qué suerte! A ver si es verdad que te ha dado una medalla Psyduck Hostias Hay que tener cuidado Octavo Es muy débil Contra el Psyduck Vale Se han debilitado los ataques De tipo fuego Pero no se han debilitado Los ataques De tipo normal Psyduck Látigo Me ha bajado La defensa de los huevos Y ¡Uh! Otra vez látigo Y ya está Fuera Y ya está 136 puntos de experiencia Vaya por dios Mercedes Oh Has perdido Yo creo que te ha dado la medalla Porque le habrás hecho un trabajito fino No hombre Es broma Mira Ahí está el montañero Que nos tiene Nos dará una MMO O como mierda se llame Una máquina oculta Es una MO Las MO No las voy a soler usar mucho Porque La verdad ¿Para qué? ¿Para qué usarlas? Lo que sí usaré Será Fuerza Me gusta Fuerza Y alguno más Así Vale Un Jidut Nivel 5 No me interesa O sea que Aunque si lo puedo capturar Me vendría de puta madre Voy a intentar Bajarle la defensa Vale Joder Si va a seguir así Es mejor no enfrentarse a esto Vale A ver A ver Que nos desespera A ver Que nos dice Chaval Los entrenadores Aceptamos desafíos En cualquier lugar ¡Hola! En cualquier lugar Aceptas los desafíos ¡Oh! Vale Eh Nos saca un Starly Que está al nivel 7 Y nosotros sacamos a octavo Que está al nivel 11 Que te tonce Vale Ataque rápido de Starly Ascua No Mierda Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí Vale Ya está Vencido O sea que ya está vencido Vale Ha subido al nivel 12 Me gustaría subirlo ya al 14 Que es cuanto evoluciona Un Synx Seguimos luchando El campista Este va a salir Un campista Los únicos campistas que he visto Ha sido en el Call of Duty Y eso no ha venido nada bien Placaje Ascuas Y ya está Eh 90 puntos de experiencia Y ya está Hemos ganado Hemos ganado Ya está Hemos ganado A ver esta que nos dice Eh Para celebrar que he cruzado la cueva Voy a combatir contigo O sea Vale Vas a combatir conmigo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? Vale Me vas a sacar un Viduz Que está al nivel 9 Eh Vale Yo voy a usar Ascuas Vale Viduz se ha quemado Me parece perfecto Que si se ha quemado Perfecto Uno menos Como Este Como Mi octavo es muy bueno En ataque especial Pues Quema mucho 111 puntos de experiencia Mierda No ha subido No ha subido No ha subido Mierda Mierda A ver Que nos sale Un Un Psyduck Un Psyduck A ver Un Psyduck Vaya 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 Voy a usar Arañazo No lo voy a capturar Porque no me interesa O sea Que Ya está Ya está Ya está Hemos subido ya El 13 Agárramela Que me crece Y Nada más Bueno Vamos a salir ya A la siguiente ruta Ahora me va a decir Eh Eh Que tal Como Pero bueno No tienes ni una medalla En el gimnasio Si no Mejor que la reglas Ya mismo Te voy a llevar Al gimnasio De la ciudad Vale Me va a llevar Al gimnasio De la ciudad Y a ver Que me cuenta En el gimnasio De la ciudad Anda Mira Ahí está Nuestro colega Que estará Ahí Pero no voy a hablar Con él No merece la pena Hablar con ese Y vamos ya A curarnos A ver Hola Te doy la bienvenida Al centro Pokémon Aquí tu equipo Se recuperará Por completo ¿Quieres que descanse Hasta que se reponga? Sí Vamos a dejarlo aquí Eh Ya hemos llegado A los 21 minutos Espero que os haya gustado No olviden comentar Suscribirse Si no estáis suscritos Es que no cuesta Nada suscribirse Es un botoncito de nada Un botoncito de mierda Y nada más chicos Venga chicos Un saludo Y hasta el siguiente vídeo